2021 una mujer, Olga Moreno ¿Quién? Olga Moreno La cadena despidiendo a Antonio Bates Flores El presidente de gobierno tomándose un cafecito con Rocío Carrasco Una que la república en Sálvame todos los días Y en todos los canales, en todos los programas satélites que tenía Como el de Lutz, Hacia la Vida, Viva la Vida, perdón Con Eva García, bueno, etcétera, etcétera Vamos a escuchar lo que decían de Olga Moreno Vamos a sacar nuestras conclusiones Porque la verdad es que si ya empiezan atacando A la persona más querida de la marea azul que es Olga Moreno No me imagino al nivel bajo uno que van a llegar Con Antonio Abid, con Marta Riesco o con Rocío Flores Olga Moreno 2021, ¿vale? 2021 2021, cada jueves iba el director y les decía Tú no tan cerca de este, tú no tan... Y espera, y los jueves antes de la gala Había una persona que es la que ganó Que ay, no me encuentro bien, estoy mala Estaba mala, se la llevaban Ganaba la prueba Y aguantó, aguantó, aguantó Y ganó ¿Y sabéis quién era ella? ¿Quién? No, ¿quién? Que interesaba muchísimo a la cadena que ganara 2021 ¿Quién? Ostras, yo con la memoria... ¿Dilo? 2021 ¿Dilo? 2021, una mujer ¿Dilo está Benito? Olga Moreno ¿Quién? Olga Moreno Toma ya ¿Qué os ha parecido lo que os he contado? Pues yo no tenía ni idea Mirad cómo agarra el palo, ¿no? María Patiño Haciéndose la tonta Completamente A mí lo que me llamó la atención Poderosamente Primero esta burla ridícula Ángel Cristo Que da pena Da vergüenza ajena Pero lo que sí me llamó muchísimo la atención Es que dijeran que la productora Estaba muy interesada En que ganara Olga Moreno Nada más lejos de la realidad Porque a la cadena No le convenía para nada Que ganara Olga Moreno Y esto no es algo que lo tengo que decir Yo vivía en Argentina Cuando ganó Olga Moreno Las que hicieron ganadora A Olga Moreno Fueron vosotras Fueron ustedes Con el voto telefónico Organizándose Cargándole En las cuentas de Twitter Que había 50 euros 150 euros Para poder mandar los SMS Y Olga Moreno Recibió centenares De miles de votos Para poder ganar Para que venga Esta señora de pelo blanco Y la otra patinocho Y el Kiko Matamoros Y la venena Esteban Ahí que la están maquillando En una completa falta De respeto A la profesión A decir que Olga Moreno Hugo Tongo Realmente vergonzoso Y lamentable El espectáculo Que están dando Estas personas Muy buenas noches Compartid el vídeo Por favor Esto no lo pido nunca Pero la verdad Es que me da Muchísima bronca Muchísima vergüenza Y hasta la siguiente noticia ¡Gracias! ¡Gracias!